Hola, hoy vamos a hablar de la diversidad cultural y la convivencia intercultural. Para comenzar quiero que me digas, ¿sabes tú a qué cultura perteneces? Entonces, ¿cuántas palabras en inglés utilizas al hablar? Por ejemplo, ok, happy, brother, sad, well. Estoy seguro de que reconoces estas palabras. Ahora, ¿cuántas palabras en lengua maya utilizamos cotidianamente? Por ejemplo, ok, chuk, pi, bibi. Estas palabras también las reconoces. Pues bien, esta manera de hablar forma parte de nuestra cultura. ¿Sabes tú cuántas culturas existen? Acompáñame a descubrir. La cultura es el conjunto de valores, símbolos, habilidades y conocimientos artísticos, científicos e industriales de una época determinada. La diversidad cultural es la variedad de culturas y manifestaciones en el espacio geográfico. Tienen su origen en las tradiciones que se expresan mediante un grupo cultural. Tienen una historia en común que se transmite de generación en generación. Tienen múltiples manifestaciones como literatura, danza, música, artesanías, ritos, entre otros. Se integra con elementos ancestrales y modernos como componentes sociales y culturales. Predomina la cultura occidental difundida por los medios de comunicación promoviendo valores universales y de consumo. Hay patrones impuestos por la moda. La cultura contemporánea está vinculada a las grandes ciudades. Buscan una nueva identidad rescatando valores tradicionales. Son el resultado de la migración y los movimientos sociales. Son manifestaciones urbanas. Se habla de multiculturalidad cuando existen diversas culturas en un mismo espacio. La interculturalidad son las relaciones de intercambio y comunicación igualitarias entre grupos culturales. No hay superioridad de una cultura sobre otra. Ahora que sabemos que en todas las ciudades del mundo encontramos espacios con manifestaciones de la multiculturalidad, ¿cuál sería la importancia de la interculturalidad? Pues bien, su importancia radica en una sana convivencia que busca el diálogo, el respeto y la igualdad. También busca erradicar problemas sociales como la discriminación, la exclusión y la marginación. También busca que todas las personas tengan acceso a la información y a los servicios. Solo de esta manera llegaremos a la paz social. Espero que este video haya sido de mucha ayuda para ti. Por favor, deja tus comentarios debajo. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!